Buenas tardes, compañera secretaria. Bienvenida a esta comparecencia ante la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Salud también a los compañeros integrantes de esta comisión. Y le damos también la bienvenida a su equipo de trabajo, a la representación de padres de familia. En realidad, sí es cierto, no se puede tampoco abundar mucho, pero el balance que nos deja la pandemia hasta hoy, que no ha terminado, yo creo que sí implica un daño, un daño por la parálisis de la planta educativa. O sea, sin duda alguna, cada entidad, me imagino yo, así como usted lo describe en su exposición, tuvo que coordinarse con la federación, el gobierno estatal, la instancia educativa, la instancia sindical, la instancia de los padres de familia, y por supuesto también los estudiantes, ¿no?, que jugaron su papel. Es decir, yo entiendo que la reforma educativa que se emite no previó este fenómeno. O sea, se hizo la reforma educativa pensando en la normalidad y no pensando que se nos venía encima, bueno, yo creo que se tenía tal vez en mente el tema de la crisis económica, la crisis climática, que eso ya ha sido muy recurrente, pero la crisis sanitaria yo creo que vino a poner en juego todas nuestras capacidades y potencialidades y potencialidades humanas para poder enfrentarla. Y yo creo, ¿verdad?, que aquí también se demostró la, yo pienso, el desarrollo desigual de las sociedades, ¿no?, porque yo creo que a mayor educación, mayor responsabilidad, mayor conciencia, mayor convicción, mayor solidaridad, mayor colaboración. Entonces, sin duda alguna, esta comparecencia es como muy sui generis, ¿no? O sea, nunca había habido una comparecencia en los 46 años que lleva el Estado en materia educativa y en todas las demás ramas, ¿no?, de lo que atiende el Estado mexicano y el Estado de Quintana Roo. Luego, entonces, yo sí creo que vale la denuncia, vale decir cuáles son las insuficiencias, vale decir cuáles son los errores, vale decir cuáles son las desviaciones, porque ahí están, ¿no?, pero más que la protesta que es válida, yo creo que tenemos que incorporar la propuesta de cómo resolver el asunto, ¿no? Y un aspecto que a mí me parece fundamental, pues es el rediseño del modelo educativo. En ese terreno, yo pienso que las aportaciones que se están dando son muy importantes, porque son inéditas, son inéditas, y no sabemos en realidad, porque no tenemos una bola de cristal, no somos clarividentes como para decir que esto va a terminar pronto. Sí, se dice que una de las condiciones para poder lograr salir de esta emergencia sanitaria, pues es la vacunación, pero también se dice que la vacunación, si no se mantienen los cuidados de los protocolos sanitarios, pues no es garantía, ¿no? Entonces, ahí nuevamente la educación sigue jugando un papel fundamental, ¿no?, de mantener la guardia en alto, la orientación a través de, pues las autoridades administrativas educativas, desde la cima con C hasta la cima con S, es decir, todos los niveles, y la participación también, pues en este caso, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de los padres, de las madres y tutores de familia. Y por supuesto, aquí cuenta fundamentalmente el apoyo del Estado. Y en este caso, yo sí creo que una herramienta fundamental, sustantiva, pues es el tema económico, ¿no? Este, aunque la riqueza humana, este, no tiene comparación, pues de todos modos se requiere el tema económico. Luego, entonces, en el informe que usted advertía, yo estuve muy atento, no se dijo de manera explícita, pero sí se dejó entrever de manera implícita, que la Federación ha recortado el presupuesto en algunos rubros, ¿verdad?, quizá para darle prioridad a otros de acuerdo a la emergencia sanitaria. Sin embargo, pues yo digo, en este caso, la colaboración, Federación, Estado, municipios, sindicato y padres de familia y sociedad en general es necesaria. O sea, yo sí creo que es necesaria, porque hoy más que nunca se debe desatar ese sentimiento de solidaridad. Entiendo que en el 2020 la Secretaría de Educación recibió una participación de 453 millones 116 mil 163 pesos y en el 2021 fueron 435 millones 850 mil 735 pesos. La Federación, entiendo también, ha cumplido con su parte, ¿verdad?, a través del ramo 33, apoyando el tema de la nómina educativa y gastos operativos, el FONE, los servicios personales, otros de gasto corriente, gasto de operación, fondo de compensación, infraestructura educativa básica, infraestructura educativa media superior, infraestructura educativa superior, educación tecnológica y de adultos, el FAETA, educación tecnológica, educación para adultos. Nos parece, ¿verdad?, que en el caso de los servicios educativos de Quintana Roo Federal, según datos que pudimos investigar, ha captado ingresos en su gestión financiera al 30 de junio del 2021 por 3 mil millones 155 mil 473.19 que comparado con respecto al ingreso estimado anual por 6 mil 927 millones 832 mil 270 pesos arroja que la entidad durante el primer trimestre recaudó un 23.6% y en el segundo trimestre un 20.24% del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal quedando pendiente de recaudar el 56.70%. Sinceramente, lo digo no en el afán de convertirme en auditor, porque no ese es el sentido, sino nada más de dar a conocer cuáles son los conceptos con los que participa la propia federación y participa el gobierno del Estado. Bueno, entiendo también, y a partir de ahí yo voy a hacer mis preguntas, que la distribución del presupuesto de egresos del 2021 de las entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado están, yo pienso, habría que verlo, yo pienso que ustedes ya arrastraron el lápiz y traen ya una propuesta, no sé si a través de la Cefiplan o directamente a la propia Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de cuánto van a solicitar, pero lo que actualmente se mantiene en ejercicio es que los servicios educativos de Quintana Roo tienen 6.903.441.455 pesos el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo son 744.807.914 el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos 44.823.894 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo 288.321.344 pesos lo digo porque a veces estos números no se desglosan y la gente no los conoce y yo creo que es importante que la ciudadanía, la sociedad tenga este conocimiento el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo tiene 257.209.839 pesos el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo tiene 101.183.392 pesos el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 70.501.490 pesos el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 41.915.185 pesos la Universidad Tecnológica de Cancún 110.188.220 pesos la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 50.334.706 pesos la Universidad de Quintana Roo 469.139.022 pesos la Universidad del Caribe 125.890.934 pesos y lo menciono porque usted secretaria es la cabeza del sector de estos niveles educativos la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo tiene 261.052.101 pesos el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo tiene 69.643.033 pesos el Consejo Quintana Roo el Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología que acaba de venir aquí a dar un evento y una premiación a sus científicos tiene 33.165.079 pesos la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo tiene 27.044.600 pesos la Universidad Politécnica de Quintana Roo tiene 26.012.874 pesos la Universidad Tecnológica de Chetumal 29.973.460 pesos la Universidad Politécnica de Bacalar tiene 16.011.844 pesos en mi imaginario personal yo lo que creo es que esta es una inversión económica del pueblo en materia educativa y creo que quienes deben estar al frente de administrar estos recursos deben saber la alta responsabilidad de optimizar estos recursos yo en cuanto a este tema quisiera preguntar los trabajadores de la educación en el nivel superior a nivel universitario tienen una movilidad salarial año con año o es de acuerdo a como lo consideren los rectores o de acuerdo a la relación bilateral obrero patronal con su contrato colectivo o condiciones generales de trabajo como se va otorgando el apoyo porque también yo pienso que los trabajadores de la educación si hacen como que les pagan pues hacen como que trabajan y yo si creo que los trabajadores de la educación deben ser uno de los sectores de trabajadores mejor remunerados porque su trabajo es estratégico un carpintero puede echar a perder una tabla un albañil puede echar a perder un muro pero un maestro no puede darse yo pienso, verdad ni la más mínima oportunidad de desviar la formación científica crítica, democrática y popular de los alumnos su materia de trabajo es la más delicada del mundo en realidad yo pienso que los maestros si merecen un trato especial yo preguntaría en base a estos datos que he dado los robos ya aquí se dijeron pero si tenemos una sociedad o una parte de la sociedad que yo espero que sea la menor porque la realidad es que de 1997 escuelas han sido vandalizadas 439 en una sociedad culta con un gobierno culto con un magisterio culto o trabajadores de la educación culto padres de familia cultos debiera ser cero vandalismo porque todos debiéramos cerrar filas en torno a proteger lo más preciado para nuestros hijos que es su segunda casa que son los centros educativos entonces querida secretaria a partir de esto y a partir del proceso de regresar paulatinamente a clases que estrategias están ustedes analizando discutiendo intercambiando para evitar que se continúe con el robo o el vandalismo de las instalaciones educativas lo considero importante pues porque se hace una inversión insisto que es un esfuerzo económico del pueblo y si al rato no se cuida no se protege pues entonces es como un barril sin fondo se rumora yo la verdad no me gusta el tema de la rumorología me gusta ser muy estricto muy sistemático y muy consistente pero ante este hecho de que se me ha planteado yo pregunto se dice que el gobierno del estado adeuda 60 millones de pesos a docentes de la sección 25 del CENTE es decir del sindicato nacional de trabajadores de la educación por conceptos como sistema de ahorro para el retiro fondo de vivienda así como otras prestaciones de los trabajadores de la educación yo aquí lo que suplicaría es que se aclare porque yo creo que un rumor que se deja correr como una bola de nieve al rato genera desprestigio y yo creo que nuestra institución más sacra más sagrada que debe haber por la transparencia la rendición de cuenta y la autoridad moral y política pues es el sistema educativo ¿no? en cuanto a la basificación de nuestros trabajadores de la educación en los distintos niveles educativos ¿qué política está implementándose? yo escuché algo al respecto pero fue así como un brochazo nada más ¿no? entonces sí sería bueno que se pueda explicar yo sé que hay un debate muy fuerte en torno a las clases presenciales contra las clases virtuales ¿verdad? yo lo que entiendo es que el gobierno federal trae una posición muy convencida de que es necesario regresar a clases presenciales por supuesto con todos los protocolos sanitarios que se deban de tener para salvaguardar la vida de trabajadores de la educación trabajadores de la educación y por supuesto alumnos y también padres de familia que están íntimamente vinculados entonces aquí este hay un desarrollo desigual más o menos cuál es la proyección que tienen ustedes para que ya en el estado de Quintana Roo podamos decir ya tenemos todas las condiciones como para poder regresar al 100% en nuestra tarea educativa presencial dentro de otros servicios de educación de acuerdo con la clasificación internacional normalizada CINE enfocada en la educación para adultos bajo los esquemas de educación inicial especial preparatoria abierta y a distancia que avances hay en cada uno de estos aspectos de educación de los adultos en el estado a nosotros nos parece que si es súper importante que nuestros trabajadores que generalmente si son trabajadores concluyan sus estudios el que no ha terminado la primaria pues que la termine el de la secundaria la preparatoria este inclusive la propia universidad porque para estudiar no hay edad esa es la verdad no este escuché la atención a niveles educativos desde el preescolar primaria secundaria este preparatoria y a nivel superior que son las normales y la propia universidad pero no escuché si hay por ejemplo algún diagnóstico y algún pronóstico o alguna propuesta concreta porque en la reforma educativa que estamos discutiendo aquí con la comisión de educación ciencia y tecnología se está planteando la homologación de la educación inicial o estimulación temprana que como ustedes sabrán los neurocientíficos los neurolingüistas tienen muy claro que en esta edad de 0 a 3 años es cuando se forman los conceptos fundamentales del ser humano entonces este habría que saber qué es lo que tiene pensado nuestra Secretaría de Educación aquí en el Estado yo este entiendo que el fenómeno de la deserción escolar tiene implicaciones económicas tiene implicaciones de el tema del empleo del subempleo del desempleo pero ya escuché que la deserción escolar si tuvo una fuerte caída ya escuché que se están haciendo esfuerzos para que el ejército de trabajadores y trabajadoras de la educación con padres de familia conscientes porque también los hay inconscientes verdad que sacan a sus hijos de las escuelas este qué más se tiene pensado hacer porque también la deserción tiene su parte débil en este otro aspecto que es la carencia de insumos es decir no tienen internet no tienen equipo de cómputo o incluso televisión de nivel primaria y secundaria en educación media superior a mí me queda claro que no hay presupuesto público a nivel federal y estatal que alcance como para atender la cobertura universal total de estos niveles educativos pero yo sí creo y lo ha dicho la secretaria verdad que en este caso en Quintana Roo la educación media superior tiene suficiencia tiene solvencia pero sin embargo la educación media superior y la superior se ha convertido en un negocio realmente muy redituable este para ciertos mercaderes de la educación le voy a decir no o sea yo no estoy en contra de la educación este privada pero sí estoy en contra de que se cobren altas colegiaturas que con la pandemia yo pienso que la clase media alta pasó a clase media baja la clase media baja pasó a clase media piso no sé hubo pues una movilidad hacia abajo de todo no hacia arriba entonces este que estrategia están planteándose ustedes porque yo creo que la deserción de escuelas particulares a nivel medio superior y superior va a continuar entonces ahí se tiene que preparar la secretaría para este atender a alumnos del nivel medio superior y superior que van a emigrar al sistema educativo estatal que es lo deseable no y y bueno aquí yo concluía diciendo yo celebro estas ediciones son maravillosas los cuadernillos pienso que si también son parte importante de la columna vertebral del sistema educativo que se está reconstruyendo porque esa es la verdad pero también sería bueno en este mar de conflictividades que que planes de estudio están ustedes prefigurando o impulsando en relación a las necesidades educativas de nuestro estado para el tema del mar para el tema de los mayas porque hay varias iniciativas que aquí varios compañeros diputados han metido para que se respeten usos costumbres tradiciones y la propia lengua maya se convierta en una asignatura oficial pues verdad yo no digo que no el inglés no digo que no el francés no digo que no otras lenguas pero la lengua madre que a mí me parece que es el maya sería importante considerarla que política educativa también están ustedes planteándose hacia las áreas naturales protegidas que implican el cuido de la biodiversidad pues que va desde el subsuelo el suelo la flora y la fauna y al final perdón secretaria no es con la intención de molestar sino de que nos coadyuvemos poder ejecutivo a través de la Secretaría de Educación y poder legislativo para que tengamos la capacidad de enfrentar de manera exitosa verdad las adversidades y nos crezcamos y al final de cuentas le rindamos cuentas claras y positivas a nuestra sociedad con cuántos posgrados de calidad cuentan nuestras universidades estatales aquí en Quintana Roo muchas gracias y por su respuesta agradeceré su gentileza es cuanto gracias diputado vamos a iniciar con las respuestas bueno quiero decirle que la escuela nunca volverá a ser la misma la escuela que dejamos en febrero del 2020 prácticamente ha desaparecido no volveremos a ser los mismos ninguno si han estado asistiendo a las escuelas se dan cuenta que aunque están nuestros pequeños que aunque están nuestros niños es poco natural el que estén a distancia el que estén con medio rostro cubierto y tendremos que prepararnos tendremos que como decía la diputada Cristina más que lamentarnos ponernos en acción y como con todo y eso la escuela es y seguirá siendo el espacio de construcción de una mejor humanidad de amor de esperanza de desarrollo y como no pararlo creo que ese es el gran tema para hacerlo si nos encontramos creo que todas las figuras educativas de cualquier nivel en este repensar como rediseñamos un modelo educativo hoy acorde a unas necesidades que el mundo nos dio a la vuelta que el mundo nos dio a la vuelta y que ahora no es suficiente una computadora no es suficiente el internet bueno nos lo demostró ayer que los que estamos arriba del quinto piso nos sentimos liberados todavía sigue y nos sentimos liberados y nos sentimos más cerca de las personas porque tuvimos que hacer una llamada para escucharnos y no ponernos un mensaje me parece que la educación tiene que volver a equilibrar si tecnología pero si desarrollo humano pero si presencialidad pero si cercanía y respeto por el ambiente y bueno ahí está no lo invento yo están los objetivos 20-30 que ese es como el rumbo que debemos traer el tema de las ODS que ha dicho diputado bueno quien decide que cantidad y que quiero decirle que eso no lo decide el estado las ODS son organismos descentralizados que tienen una entidad y que son figuras especiales autónomas y que su integración presupuestal está convenida a nivel federal la cantidad que le llega a la UCRO a la universidad tecnológica es de acuerdo a lo que la federación ha decidido y se define en un convenio de colaboración le decimos pari paso si le va a dar dos pesos la federación el estado se compromete entonces firma el gobernador firma el rector ni siquiera pasan por mí esos convenios y entonces se conviene que son estos temas de pari paso por supuesto que el tema de transparencia no debe ser lejano no debe ser aislado de pronto una reunión para que los rectores y rectoras platiquen con ustedes y ustedes también acercarse un poco a la educación superior sería sumamente importante si ustedes lo permiten lo podemos organizar y no solo en términos de comparecer sino de compartir retos porque hoy tenemos muy claro hoy aquí yo les puedo hablar de todas las escuelas de educación básica de educación media superior sin embargo la educación superior si está un poco más aislada más lejana y bueno hacemos esfuerzos nosotros por vincularnos con ellos y ahora le voy a responder la otra parte qué estamos haciendo para tener capacidad para atender porque creo que la gran mayoría de los que estamos así aquí somos producto de la educación pública que por cierto acabamos de cumplir 100 años de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país nos llena de orgullo el corazón el corazón nos late porque todos los que somos maestras maestros los que hemos sido alumnos y los que somos productos de la educación pública no tenemos más que agradecer a este país al presidente Obregón a Jaime Torres Bodet y por supuesto a José Vasconcelos este liderazgo para impulsar y que hoy para quienes estamos en el sector educativo es un honor y hay que honrar siendo eso innovadores creativos pero también sumamente transparentes y apegados a la normatividad y a la rendición de cuentas entonces si creo que sea importante de pronto una reunión para que ustedes compartan con educación superior para que visiten las universidades bueno yo la puerta les abro para todas mis escuelas desde mis estancias infantiles donde pueden darse cuenta de verdad tenemos más fortalezas que debilidades las y los maestros de Quintana Roo son figuras extraordinarias en todos los niveles educativos pero nos vamos a encontrar maestros de preescolar con una carisma con una entrega y nos vamos a encontrar investigadores en educación superior que están pensando si en el aquí pero también en el mañana entonces así es como se llevan el tabulador no lo decidimos nosotros no lo deciden los rectores también dependiendo si es una universidad una UPEA se llama universidad de apoyo solidario como es la UIMCRO como es la universidad del caribe su propio tabulador lo define la federación la federación en la subsecretaría de educación superior tiene como diferentes instancias las universidades tecnológicas están adscritas a una unidad las universidades de apoyo solidario están adscritas las universidades estatales como la UIMCRO están adscritas a otro y cada uno va definiendo sus convenios sus reglamentos su normatividad y a partir de ahí sus tabuladores como se van haciendo entonces en este escenario además de 50-50 pues también el estado aporta la otra mitad que le corresponde en términos de capítulo 1000 capítulo 2000 3000 y todo esto adicionalmente ellos tienen recursos para el tema de infraestructura que tampoco pasa por nosotros que es una decisión y en muchas ocasiones negociación y talento de los rectores en donde van a tocar la puerta a la subsecretaría de educación superior y les plantean que es un tema que mueve a la subsecretaría de educación superior la cobertura si es una universidad que tiene un gran número de alumnos que está bien ubicada ¿por qué nos autorizaron Tulum? esa no fue ningún rector eso fui yo a negociar Tulum no tenía universidad y tengo tres bachilleratos que egresan y egresan y los chicos no tenían acceso a una universidad pública entonces en ese escenario la federación dijo sí ahí hace falta una universidad difícil sería pensar a lo mejor en otra universidad para aquí para Chetumal en donde tenemos posibilidades de que todos los alumnos accedan dos cosas hacemos para preparatoria asegurar esta migración o que nadie se quede sin educación la preparatoria modular diputado tenemos espacio suficiente y de sobra en el municipio que nos soliciten podemos abrir un grupo de prepa modular no solo para egresados de secundaria para quien se ha quedado en el camino y no ha terminado su bachillerato lo ponemos a disposición en el caso de universidades públicas tanto la universidad tecnológica de cancún como la universidad del caribe como la universidad de la riviera maya han ampliado su capacidad para aceptar alumnos es decir han retado han estirado la liga para tener más maestros y poder captar más alumnos en el caso de la universidad del caribe también tiene la universidad del caribe todos sus grupos llenos en la mañana y en la tarde al tope sus maestros a pesar que tiene pocos maestros de tiempo completo en la universidad del caribe los tiene trabajando a todos prácticamente al cien por ciento y bueno también decirle que el día de hoy nacen se dan a conocer las dos licenciaturas en línea de la universidad de quintana roque eso también nos apoya la cobertura sin duda es un tema pendiente para todo el país educación superior sin duda es un tema pendiente para todos nosotros seguiremos insistiendo fortalecemos las escuelas normales que también son parte de la oferta de educación superior tenemos dos una escuela normal en cancún que depende de la de bacalar pero que además tenemos un buen número de matrícula una también una universidad pedagógica que depende de la de aquí de chetumal pero que también atiende a un buen número de cobertura es decir por tema económico no paramos seguimos porque creo yo también diputado que la educación superior es la diferencia entre una persona que puede innovar que puede crear que puede resolver y no solo ser operativo que creo que todos tenemos esa capacidad en el caso de los adeudos del rumor fue una nota lo platicamos con el profesor Fermín del CENTE fue una nota antigua y les platico un poco cuando nosotros entramos voy a poner mis lentes cuando nosotros entramos a este gobierno teníamos un adeudo de 537.748.900 pesos millones 537 millones esto estaba entre las financieras 195.000 y las cuotas obrero patronales al Issste 341.000 estoy hablando de diciembre del 2016 cuando nosotros entramos hemos estado haciendo pagos hicimos durante los tres primeros años de gobierno pagos puntuales para pagar y los subrayo una deuda que no se hizo este gobierno una deuda que nos entregaron el gobierno anterior tanto del Issste como de las financieras que son las financieras las financieras son empresas que dan préstamos a los docentes que ellos solicitan y que hacen sus pagos pero que no se reportaban a estas financieras y que se quedaban endeudados en 2017 y 2018 hicimos pagos muy importantes hemos pagado prácticamente en el tema del Issste se hizo un convenio desde el gobierno del estado en donde se saldó de manera total en el año 2018 los adeudos con el Issste entonces no hay ningún adeudo en cuotas obrero patronales ni en Foviste ni nada de eso hay adeudo quedó un pendiente en cuanto a financieras también resaltar en esta administración en esta administración que yo encabezo no hemos abordado ninguna financiera más yo sé que los profesores a veces necesitan y las que ya estaban las que ya firmaron y que un profesor que un personal educativo se deja conquistar y hace su préstamo bueno pues lo hace pero nosotros ni siquiera tenemos injerencia en eso porque se descuenta vía federal hay que decirlo todo el tema que tiene que ver con el descuento a profesores se hace vía federación hay una realidad a partir del 2020 no hemos hecho pagos y nos queda un pendiente con estas financieras que no nos endeudamos nosotros que son herencias del sexenio pasado de 45 millones de pesos y que el compromiso del gobierno del estado de la Secretaría de Finanzas es a manera de posibilidades ir pagando poco a poco ¿cuál es la razón de que no seguimos pagando? pues evidentemente la pandemia que hubo que priorizar sobre cuáles son esos gastos en el caso de la basificación diputado la basificación quiero entender que se refiere quizá personal administrativo eso responde a la cantidad de plazas que tenemos nosotros tenemos un déficit de dos mil ochocientas plazas que la federación pues nos debe y nos debe de todo el tiempo no es solamente esta administración es decir que somos un estado que crece y crece y crece en matrícula y en planteles pero no crecemos en personal docente ni en personal administrativo eso se refiere al tema de administrativos que dependiendo las plazas es cuando se otorgan la federación casi no nos manda plazas y lo que nos manda es profesores evidentemente este año corríjame subsecretario cincuenta plazas cincuenta plazas fueron enviadas de las dos mil ochocientas que necesitamos el resto lo presenté el ingreso de profesores si o si no hay vuelta de hoja tanto para nivel básico y media superior es vía concurso federal no hay otra manera de que un profesor logre tener una plaza porque todas las plazas son federales nosotros a diferencia de Yucatán que tiene plazas estatales e incluso municipales Quintana Roo en estos años en donde se llevó toda la plantilla otorgaron todas las plazas estatales no hay forma de que los basifiquemos si no es vía concurso ingreso o promoción como lo habíamos explicado cuando proyectamos el regreso al cien por ciento no es un tema que podamos proyectar excepto por el comportamiento epidemiológico si las cosas van bien y vamos caminando hacia el semáforo verde incluso recuerden que como actividad esencial ya no dependemos del semáforo sin embargo hemos acordado ha sido una instrucción del gobernador mantenernos con cautela poco a poco ir midiendo ir abriendo tenemos un mes y ciento veinticinco contagios ciento cuarenta mil alumnos creo que es una buena cifra sin embargo no podemos confiarnos y podemos ir haciéndolo que queremos abrir aquellos alumnos y creo que ahí abordo la otra parte de que hacemos con los que menos tienen pues abrir las aulas para poder atenderlos de poco en poco de pequeños grupos privilegiar a los alumnos que no tienen computadora que no tienen internet que no tienen televisión hoy es nuestra prioridad hoy es ir tras ellos y otorgarles estas facilidades de comenzar a la presencialidad los maestros están más que convencidos que son a esos alumnos a los que tienen que atender porque son los que presentarán seguramente o presentan un mayor rezago en el caso de educación para adultos yo con mucho gusto le hago llegar la información del avance por supuesto tuvieron una un alto porque los exámenes y todos se presentaban se presentaban de manera presencial tuvieron un alto afortunadamente fueron de los primeros acciones que se pudieron hacer de manera virtual presencial poco a poco en pequeños grupos pero los datos de cómo ha avanzado el instituto para la educación para adultos con mucho gusto se lo hago llegar en el caso de educación inicial para nosotros es un tema muy importante aunque no tenemos toda la capacidad para atender a todas las instancias infantiles si estamos convencidos de que tenemos que apoyar y que tenemos que hacer presencia y que tienen que estar parte del sistema educativo estatal sí o sí ¿por qué? porque no solamente se trata de cuidar niños se trata de educar niños se trata de formar a las maestras y si no son maestras hay que convertirlas en maestras hay que fortalecer sus competencias psicológicas sus competencias emocionales sus competencias entonces por supuesto que tenemos tuvimos una reducción presupuestal aún con todo y eso apoyamos a las estancias que tenemos nosotros tuvimos ahí como la posibilidad de hacerles algunos ajustes en términos de infraestructura y prácticamente están trabajando así con poquitos niños este de manera con todos los cuidados afortunadamente no hemos tenido ningún contagio ahí la de la su intervención respecto a la deserción escolar es justamente eso es ir tras ellos y creo que hoy después de cuadernillos después de televisión después de chips nuestros chicos piden a gritos que regresemos a clases entonces no hay otra alternativa tendremos que ir haciendo este ejercicio pequeños grupos poco tiempo hay todas las condiciones en espacios abiertos creo que vamos por buen camino las comunidades ayer veía Nogbeck Lázaro Cárdenas Nicolás Bravo ya trabajando en presencialidad pequeña cuidadosa pero vamos y privilegiando a estos chicos que han podido que tienen un poco más de deficiencias ya le contesté el tema de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a atender o cómo estamos atendiendo el tema de la cobertura para media superior sin problemas en preparatoria modular si ustedes me dicen en tal municipio hace falta aquí comenzamos en Chetumal pensamos que no tendríamos problemas si hay trabajadores que no han terminado la prepa y que esta opción de los sábados les cae como anillo al dedo si ustedes me dicen quiere una módulo de prepa modular para el poder legislativo se los abrimos mañana la próxima semana por parte de CECITE ya lo estoy comprometiendo doctor o del colegio de bachilleres cualquiera de los dos podemos abrir un módulo de preparatoria de tal forma que tenemos la experiencia y que esto se puede hacer sí diputado el tema del cuidado del ambiente del mar y de los mayas son temas que ciertamente dejamos en pausa nos abocamos a la emergencia y a la urgencia y lo retomamos con todo el gusto tenemos un tema muy importante con tema de arrecifes de la red arrecifal que lo trabajamos a nivel de la universidad tecnológica luego lo estuvimos promoviendo a nivel de todas las universidades y son temas en los que tienen que hacer mella en los valores de nuestros alumnos sobre todo en los niveles universitarios ¿cuántos posgrados de calidad? ok los posgrados de calidad así como está diputado le quiero decir los posgrados de calidad los asigna CONACYT que ya saben que también trae algún tema por ahí pero cada institución lo registra los posgrados y nosotros se lo hacemos llegar entendería que también es un ir y venir y que no todos los posgrados logran tener esta esta insignia de CONACYT porque depende de que sean doctores de que tengan determinada experiencia de que tengan publicaciones no es sencillo tener posgrados de CONACYT ¿cuál es el logro que un posgrado de CONACYT va a becar al 100% a sus estudiantes de posgrado maestría o doctorado? entonces le actualizamos el dato con mucho gusto si lo pudimos de una vez a las universidades por favor maestro Jaime ya se solicitó el dato ¿se escucha? no bueno bueno pero tienes voz de tenor tú hablas ya se solicitó el dato ahorita tenemos 15 posgrados registrados a deseo de confirmarnos comparto lo que comenta la secretaria el tema de los posgrados tiene también una evolución de indicadores y criterios que están desarrollados principalmente a instituciones que también ofrecen investigación gran parte de las instituciones particulares o instituciones profesionalizantes no entran en este rubro por lo tanto generalmente se centran en la universidad de Quintana Roo o en instituciones federales o en el caso de la universidad del Caribe le prestamos el dato de un número gracias muchas gracias diputado quiero me permite hacer la entrega voy a saldar mi deuda a ver paga su deuda debo no niego pago aquí está voy a saldar mi deuda hay una solicitud en la comparecencia dos mil veinte que damos respuesta el veinticinco de noviembre dos mil veinte Andrilú o algo así lo recibe a las quince horas y luego hay otra solicitud el quince de diciembre dos mil veinte por correo electrónico y damos respuesta al mismo tema el primero de marzo del dos mil veinte está dirigido a usted diputado Roberto Herales Jiménez fechado el primero el veinticinco de noviembre donde le hacemos llegar el decreto del plan de regreso a clase seguro el detalle del gasto realizado en el programa de escuelas de tiempo completo y los cursos implementados en materia de capacitación docente aquí está la firma de recibido alguien no se lo no se lo entregó ah pues ahí está el endeudado es otro no